La infidelidad 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 esa infidelidad no solamente de suposición, sino que ya se confirmó de ese tipo de infidelidad. Porque también preguntaban algunos, ¿qué sucede si solo sospecho a esa infidelidad? Pero ese sentimiento como un octavo, noveno, décimo sentido se dice a veces. Bueno, yo creo que es bien importante, primero, estar seguro antes de tomar una decisión. Dos, revisar qué fue lo que pasó en la relación, por qué ese vacío, pero si es un hábito de esa persona que, pues independientemente de lo que yo haya podido hacer, no lo iba a cambiar y hay que aprender a respetar eso. Si vale la pena una vez que nosotros, yo lo entiendo, lo comprendo, lo trabajo, trabajo mis miedos, mis angustias, mi ansiedad, y una vez que yo lo supero, si vale la pena continuar o no continuar con la relación. Porque es bien importante quedar claro que es importante perdonar. Lo que sí es, pues va a depender de cada persona, es si puede continuar con la relación. Porque uno puede, perdona, decir, ok, perfecto, ya aprendí, voy a saber qué voy a hacer con esto, con este aprendizaje y qué es lo que voy a cuidarme de aquí en adelante, pero puedo no continuar con la relación porque tal vez no voy a soportar ver a esa persona y cada vez que la vea voy a conectarme con mi trauma. Y eso se llama revictimización. Perdono, pero no olvido, ¿eso puede suceder? Yo creo que no deberíamos de olvidar nunca porque el que olvida no aprende y es importante aprender. El punto es que si recuerdo y me duele, si recuerdo y reacciono, si recuerdo y me despongo a la defensiva, quiere decir que no lo he superado. Cómo yo manejo las emociones, cómo yo manejo mi dolor, es lo más esencial en una infidelidad. ¿Qué secuela deja esta infidelidad, doctora? Creo que, bueno... Si deja, ¿verdad? Total, siempre deja secuela, ¿verdad? Baja autoestima, problemas a veces de comunicación, enojos repentinos en el transcurso del tiempo y dice la otra persona, pero si ya me perdonaste, independientemente del perdón, hay secuelas que siempre van a estar presentes. El mismo hecho también de que la relación puede deteriorarse o quedar herida de por vida o estacionarse en alguna de las etapas del duelo, porque recuerden que uno vive un duelo cuando uno encuentra o sabe que le fueron infiel. Entonces puede quedar en llanto y el resto de la vida con una depresión, puede quedar en negociación, puede quedar en rabia. La persona cada vez que la vea queda frustrada y no solo con la persona, sino a nivel general. Puede quedar en cualquiera de las etapas con culpa, el sentimiento de decir es que por mi culpa mi pareja me fue infiel, porque no le di, porque no hice, porque no... Entonces esa persona puede quedar totalmente inestabilizada cuando se queda atrapada en alguna de las etapas del duelo. Pero también puede que muchas relaciones, después de una situación como esta, aprenden juntos y llegan a un nuevo nivel de confianza, de apertura y de un sinnúmero de cosas lindas en la relación. Ahí tenemos el número de teléfono en pantalla. Si usted desea hacer una consulta a la doctora Rónico, muchísimo gusto, le va a atender. Doctora, ¿cuánto tiempo dura el proceso de ese luto, de ese duelo, luego de una infidelidad? Va a depender muchísimo de la persona. Hay muchísimos factores que pueden estar, porque no es lo mismo, por ejemplo, una infidelidad con un hijo, que de la infidelidad surge un hijo. No es lo mismo una infidelidad con una persona X que no conozco, que con una persona muy cercana. Tenemos la llamada. Así es. Muy buenos días. Adelante, la escuchamos. Aló, buenos días. Aló, sí, buenos días. Bienvenida. Sí, díganos, le escuchamos. No nos escucha a través de la televisión, sino a través de su teléfono, por favor. Adelante. Yo hace tres años descubrí que mi esposa me estaba haciendo infiel por medio del celular. Ok. Lo miraba muy extraño yo, entonces decidí agarrar el celular y como dicen, el que busca encuentra. Sí. Lo confronté, me dijo que eso no era nada, que eso era aquí, que eso era allá. Pero usted ya sabe, el daño ya está hecho. Claro. Ya llevo tres años y aún yo ya perdí la confianza en él. Por todo, todo, lo volteo a ver de mala cara yo, porque me parece que está, este, siguiéndome engañándome, pues. No sé qué hacer. Sí. Usted me da un consejo. Yo lo perdoné, porque lo amo. Son 20 años con él. Tengo mis hijos con él. Y yo me dije en un comienzo que no era posible que una relación de 20 y pico de años se terminara. Por eso, por una infidelidad, por una infidelidad que yo, que yo, este, me doy cuenta, pues, no sé si habían pasado antes. Ok. Muchísimas gracias. Le pedimos, por favor, que se quede en línea, porque ese libro de la doctora Ronnie, ya es de usted, le va a ayudar muchísimo. Y qué grato que nos haya llamado. Sobre todo, hay que pedir siempre fortaleza divina, fortaleza de Dios, que es de donde la recibimos más grandemente. Y este libro, yo sé que le va a ayudar, porque se escucha en sus palabras todavía ese duelo, doctora. Gracias a nuestra amiga. Yo creo que, bueno, es importante saber hasta dónde yo ya intenté trabajar en esto y hasta dónde ya no puedo seguir. Y a veces no podemos seguir porque nos hace falta tal vez una orientación especializada. Y a veces decimos, es más fácil terminar la relación o buscar personas, amistades, que muchas veces nos desvían de lo que realmente vale la pena o de lo que nosotros queremos y podemos cometer errores. No nos juntemos con personas promiscuas, con personas que son bien dadas a tomar alcohol en momentos vulnerables, porque podemos desviarnos sin querer. Entonces, tengamos mucho cuidado de quiénes nos hacemos acompañar, qué es lo que hacemos, si nos acercamos a Dios y comenzar a encontrar y buscar dentro de nosotros ese amor que puede perdonar, independientemente de continuar o no con la relación. Aunque lo idóneo, ¿verdad? Es ser leal a la pareja, pero eso va a ir en dependencia de quiénes somos, qué valores nosotros tenemos, porque también eso es muy importante y puede colaborar un poquito mejor a la relación entre parejas. Gracias, doctora, por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Odili. Dios la bendiga. Vámonos de inmediato a una breve pausa comercial.